Así nos recibió Maná en Veracruz. Tras encontrarnos con los integrantes del famoso grupo en el hotel, escoltados, salimos hacia la Macro Plaza en el puerto, donde cerrarían el carnaval. Dos horas duró el concierto de la banda de rock más famosa de México, que ha vendido más de 30 millones de discos, y cuenta con seis nominaciones a Premio Lo Nuestro. La noche fue larga. Al día siguiente recorrimos el pueblo antes de nuestra cita exclusiva en la filmación del nuevo video musical de Maná. El malecón de Veracruz compite con el de Mazatlán. Ambos se disputan el récord de ser los más largos del mundo. Y con la marimba, el instrumento rey, los veracruzanos entretienen a los turistas. Algo que me llamó la atención, ¿por qué se ponen tan serios cuando están tocando la marimba? A concentrarse. ¿En qué está pensando? En lo que va la melodía. Aquí tiene que estar aquí en la mente. Y hasta el merengue le sale bien. No muy lejos de aquí, todo estaba listo para la filmación de la nueva versión en portugués de la canción Labios Compartidos, uno de los temas incluidos en un disco de grandes éxitos de Maná. Cuatro artistas que son muy importantes en Brasil. Uno de ellos es el tiaguinho, con el que estamos haciendo Labios Compartidos, que en portugués se llama Labios Givillidos. Fue el mismo tema que interpretaron en Premio a lo Nuestro 2011, cuando recibieron el Premio a la Excelencia. Cuando estuvimos ahí en Premio a lo Nuestro hicieron un video de nuestra historia, breve pero muy emocionante, de todo lo que habíamos hecho. Me acuerdo que estaban tras bambalinas así ya para salir a cantar en el premio y yo dije, wow, ¿esos somos nosotros? Este jueves compiten en seis categorías, para un total de 41 nominaciones, de las cuales han ganado 14. Les deseamos mucha suerte a todos nuestros compañeros y los extrañamos, porque a toda la gente de Premio a lo Nuestro y a Univisión, que siempre nos tratan como en casa, les mandamos un fuerte abrazo a toda la raza de Univisión. ¡Esperanza para Obama! Antes de despedirnos, hablamos del respaldo a la campaña de reelección del presidente Barack Obama y de su presentación en una de las fiestas oficiales de la inauguración. Fue muy emocionante y creemos que a través de Obama se puede hacer una reforma, ya la está empujando durísimo. Híjole, nosotros rogamos que esto se haga porque, la verdad, ese país lo han construido también mucho en gran parte de los latinos. Y de ganar este jueves, le dedicarán su Premio a lo Nuestro a los hispanos, por el apoyo y el cariño, a lo largo de tantos y tantos años. ¡Qué bien! ¡Veracruz!